Bueno, en lo que sí necesitamos más orden en todo sentido con toda esta situación de inseguridad que se está viviendo en nuestro país, Pau, y bueno, tenés uno de los temas correspondientes a lo que es noche y madrugada. Exactamente, vamos a hablar específicamente de un hurto, un robacoches, esto que ya es medio el pan de cada día, pero que no debería de ser así, tenemos las informaciones justamente que van de la mano, ¿no? Robacoches detenido tras persecución, hubo una persecución y bueno, se logró aprender a esta persona. Tras una persecución, agentes de la comisaría segunda de Fernando de la Mora lograron detener a un presunto robacoches. El detenido fue identificado como Jorge Rafael Añasco, la rosa de 41 años, quien posee varios antecedentes. Según los datos proveídos por la policía, el sujeto sería el autor del hurto agravado de un automóvil. El vehículo estaba estacionado sobre la calle Ingabi, en inmediaciones del IPS, en donde la propietaria ingresó minutos antes. A su salida, la mujer ya no encontró su auto. Así. La misma radicó su denuncia y gracias a que el rodado cuenta con GPS, fue ubicado en San Lorenzo. Los intervinientes fueron hasta la zona en donde interceptaron el vehículo, iniciándose así una persecución. Primeramente a bordo de la patrullera, posteriormente el delincuente abandonó el vehículo e intentó huir a pie, pero fue rápidamente alcanzado por los uniformados. El mismo admitió el hecho y de su poder se incautó una llave maestra que fue utilizada justamente para el ilícito. El mismo quedó recluido en el calabozo de la comisaría y deberá presentarse ante el Ministerio Público. El personal de esta comisaría llegó al lugar donde fue recibido por la víctima, quien manifestó que minutos antes había descendido e ingresó al IPS. Entonces, al salir aproximadamente a un lazo de 40 minutos, se percató del hurto de su vehículo. Entonces, como el vehículo contaba con sistema de rastreo, inmediatamente se procedió a lanzar la captura correspondiente a los patrulleros aledaños a esta jurisdicción. Y es así que, más o menos media hora después, se dio con el vehículo, donde se dio una persecución, ya más o menos detrás del shopping San Lorenzo, sale al encuentro la patrullera y el vehículo es el que está siendo buscado. Es ahí donde el conductor del vehículo realiza una maniobra y ya empieza la persecución, en sí con la patrullera, donde entraba en un camino que no estaba empedrado, aparentemente, entonces ahí el vehículo ya anda en la parte trasera, en la rueda trasera, y es ahí donde, vamos a decir, ya pierde velocidad el vehículo y el conductor desciende. Donde también los patrulleros destinen y se dan una persecución a pie, donde se les logra prender al mismo.